Esto no estaba planeado, esto es porque ustedes lo piden. Siempre supe que la luna no era negra, siempre estuve más allá de la razón. Cada vez que yo huía de la guerra, era para no explotar tu corazón. La guerra de la guerra. Cada vez que yo huía de la guerra, era para no explotar tu corazón. La guerra de la guerra. Siempre supe que la luna no era negra, siempre estuve más allá de la razón. Cada vez que yo huía de la guerra, era para no explotar tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.